Tres maniseños recibieron hoy el mérito a El Salvador Camacho Rondán por esa gran labor que han realizado durante los años destacando la cultura llanera. Diputado, buenos días a estos medios de comunicación. ¿Cómo fue hoy dar esas conmemoraciones a estos grandes artistas? Muy buenos días, Prensa Libre Casanare. Para mí es un orgullo y una alegría grande poder conmemorar, poder exaltar esa labor ardua, dedicada que han tenido nuestros cultores maniseños durante toda la vida. En el caso de Elda Flores y en el caso del maestro Orlando Guerrero aquí presente. También me encanta poder compartir con Emilianito que es una eminencia. Ustedes lo vieron cómo habló, cómo maneja. Estoy contentísimo de haber podido, que se haya podido homenajear a este niño que es una promesa del folclore. Es un niño llanero que decidió tocar el instrumento del acordeón, pero es un músico y es un niño que ama su tierra, que anda con su sombrero, con sus cortizas. Mejor dicho, creo que son tres personajes íconos y que algunos ya están en la cumbre de su carrera y otros están comenzando. Entonces, aquí, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es decirle a todos los muchachos que hoy están interpretando un instrumento, que cantan alguna canción, que sigamos luchando a los padres de familia, así como los padres de Emiliano lo han apoyado, que así lo hagan también en toda esta carrera. Entonces, estoy contento. Diputado, ¿se ha enfocado usted en destacar la cultura llanera, el folclor desde la Asamblea Apartamental? Hablando acá con el gran maestro, nos decía dos periodos y no había recibido ese reconocimiento. Pues tal vez por lo que somos de los mismos, como dijo un amigo, ¿no? Somos de los mismos y en esa medida, pues, obviamente, lo mío es la cultura llanera. De hecho, tú sabes que en estos días nos dimos la pelea por los recursos de la bandola, que es nuestra identidad más grande. Y hoy tengo la oportunidad de reconocer el valor de ellos. ¿Es por qué? Porque quizás yo lo siento, ¿sí? Quizás cuando no hay alguien que lo sienta, no hay un doliente del tema, pues no se interesa. Entonces, hoy estamos acá y decirle a todos los folcloristas del departamento que estamos aquí para luchar por ellos, para que tengan inclusión en este plan de desarrollo, para que puedan desarrollarse, para los tigreros, para toda la gente que festivalea, para la gente que graba canciones, para los que diario están viviendo de la música, aquí está un diputado que quiere apoyarlos y que le hace el corazón hacerlo. Hablemos un poco de la bandola. ¿Logró usted asegurar los recursos para el Plan Especial de Salvaguardar este instrumento tan enigmático para el campo nacional? Es un triunfo, pero no es el final, ¿no? Es lograr dar un paso grande que necesitamos para que el ministerio nos incluya en la lista representativa de patrimonio cultural y material de la nación. Si allá tendemos, el maestro Hernando lo sabe, que es una lucha que se ha dado durante muchos años y que hasta ahorita, gracias a este gobierno, ya que él hemos puesto el empeño desde la Asamblea Wilder Ávila, hemos dejado los recursos para que se haga el Plan Especial de Salvaguardar. Y con esto esperamos avanzar mucho en lo que tiene que ver con las exigencias del ministerio para que nos eleven al patrimonio. Entonces, pues contento de poder luchar por esto y para eso fue que nos eligieron, ¿no, maestro Hernando? Para eso y para muchas cosas más. Bueno, hablemos un poco de la bandola, porque son varios instrumentos musicales representativos aquí del Llano, pero ¿qué se destaca de este? La bandola, la bandola es el instrumento mayor que reemplaza totalmente el arpa. Ayer hablábamos con un periodista y me decía, ¿cómo es eso? Y le digo, no, pues cargar un arpa no es muy complejo, pero cargar una bandola es sencillo, ¿sí? Son cuatro cuerdas que reemplazan a 32, son un instrumento que es muy melodioso, que es un instrumento mayor con el cual el criollo se identifica totalmente, porque el criollo llega en la tardecita cansado, lo primero que hace es descolgar su bandola, afinarla un poco, hacerse una melodía y esa melodía le trae paz después de un día de cansancio. Para mí es una de las cosas más importantes. Alrededor de la bandola nosotros hacemos diversas manifestaciones, ¿sí? Nos integramos, hay cumpleaños, que todas las fiestas que se hacen en los festivales. En Maní se hace un festival internacional de la bandola llanera Pedro Flores, que es como el ícono, ¿sí? En Tauramena también es un municipio que propende mucho por la bandola, hay mucho bandolista. Entonces es un instrumento con el cual nosotros los casanareños especialmente nos identificamos y especialmente la cuna, la bandola como es Maní. Entonces la bandola para nosotros es la identidad. Hablemos de que realmente un maniseño le hablan de bandola. Allá está la estatua más grande o el busto más grande de una bandola que se le haya hecho y ahí está, es nuestra representación. Entonces, por lo tanto, no podríamos hacer menos que luchar para que esa identidad se nos vuelva un patrimonio natural de la nación. ¿Diputado, usted de pronto toca la bandola? Yo, como decimos los criollos, yo por ahí la charrasqueo, la verdad, sí, sí, por ahí he visto, he hecho en vivos. Por ahí el criollo no necesita que le enseñen, uno busca la melodía y va punteando, hasta que cuadra la melodía y yo luego la interpreta. Entonces, claro, yo soy cultor, cantante de toda la vida, ganador de festivales internacionales. También le hemos dado grandes éxitos a nuestro folclor y me siento feliz. Creo que uno es feliz cuando hace lo que le gusta. Yo estoy haciendo en estos momentos lo que me gusta, luchar por la gente, luchar por mi folclor y hacer las cosas de la mejor manera. Y le agradezco a ustedes, los medios de comunicación, a Prensa Libre por regalarnos este espacio tan importante. Don Hernán, ¿qué representa? Hernán, ¿qué representa para usted tener desde la Asamblea Departamental un amigo del folclor? Bueno, pues hombre, muy agradecido y muy contento, pues eso era lo que queríamos. Siempre hemos elegido personas que dicen se abanderasen del folclor, pero llegan aquí y se olvidan de los folcloristas. Pero ahora sí tenemos un folclor en carne viva, un hombre que lleva en la sangre el folclor. Es un gran artista también, un gran cantautor de nuestra música llanera. Por lo tanto, eso es innegable decir que él no va a querer el folclor, es que lo lleva por dentro, lo quiere, lo vive, lo practica. Y ahí están los resultados, mire, esto es uno de los resultados. Bueno, muchas gracias a la empresa. Bueno, listo, muchas gracias a ti.